Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a la familia Jamarelli. ¡Salud! Buenos días, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la familia, espero que se encuentren muy bien. Acá anda mi mariachi. Hola, buenos días. ¿Tardes ya? ¿Tardes? Pues hoy es sábado, amigas, y pues venimos aquí en el carro. De hecho estamos estacionados, le estamos echando aire a las llantas y le vamos a echar gasolina al carro. Porque pues es sábado y el cuerpo lo sabe y tuvimos ganas de salir a pasear por aquí, por allá. Me extrañaban también a mí que las recibiera con buenos días, buenas tardes, buenas noches a la familia. Pues aquí vamos a estar todos siempre porque es un canal de la familia. Y cuando no las voy a saludar yo, las va a saludar mi mariachi, las va a saludar los niños. ¿De cambio? Sí. Entonces, pues sí, aquí vamos a andar. El día está padre, ¿no, amorcito? Está bien suave, está como nubladito con vientecito así. Está muy agradable. Queremos ir a comprar, digo, queremos ir a la huerta. Vamos a ir a ver si ya tiene mangos la huerta. Bueno, pues como, no sé si ustedes se acuerden o si van llegando al canal, les platico que ahí mis suegros tienen una huerta en un pueblito de aquí de Huatabampo. Donde no está construido nada, es pura tierra de siembra. Pero lo que sí hay es que hay muchos árboles de mangos, de diferentes variedades de mangos, la que tú quieras, la que te dé la gana. Entonces, vamos a ir como cada año a ver si los árboles ya tienen los mangos maduros y ya podemos cortar para hacer licuados de mangos, aguas de mangos y demás. Bueno, los dejamos porque ya nos vamos. Vamos a agarrar camino ya. Se acaba de bajar mi mariachi aquí a comprarnos unos callitos de lovina para mí y para él. Nosotros vamos a llevar eso de comer allí para estar un ratito ahí en el campo, en la huerta. Como no hemos comido, pues decidimos comprar un poco de marisco para nosotros. Es como un ceviche, ¿no? De callito de lovina. ¿Y los niños qué van a querer? ¡Pizza! Pizza. Pues hoy les vamos a comprar una pizza para salir. Casi siempre cuando vamos a la playa o a la huerta, pues siempre optamos por llevarles una pizza porque es algo que te atienden rápido y que a ellos les gusta mucho aparte. Entonces, ya saliendo de aquí de los callitos, vamos por la pizza. Pues miren, ya llegamos a la huerta. Mi esposa está sacando lo que vamos a comer. ¡Ay, qué rico! Ya llegamos, amigas. Miren, estos son los callitos de lovina con camarón, sin cebolla y este es el de mi mariachi con cebolla. Traen esta bolsita que traen totopos, galletitas. Traen estas que es como un capo o salsita y esta también, miren. Así también. Miren lo que les se van a comer una. Ya casi se la acaba. Quizá, quizá se la acaba otra vez. Pues está muy bonito el día. Por lo menos aquí siempre la temperatura baja, baja bastante. Mucho, mucho es la diferencia del calorón que está haciendo allá en Huatabampo. Estamos realmente como unos cinco minutos, pero creo que es por los árboles. Está tan, tan agradable siempre. Cuando, cuando viene más familia, nos veremos aquí al, pues aquí al campo, aquí a las tierras, a la huertita. Y hacemos nuestros convivios porque la verdad está muy, muy fresco. Aquí siempre está especial para hacer carne asada o marisco. Está muy, muy, muy bonito y muy suave. ¡Gracias! 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 Entonces nosotros todos los años venimos y nos llevamos cubetas de mangos para la casa! Hay de los hasta de los chiquititos, esos que no tienen nada de hueso, de esos también hay. Entonces queremos llevar mangos para hacer licuados, aguas de mango, manganeadas con chamoy de todo. Miren aquí andan esos animalitos, aquí. Pasen, pasan más para allá. Así. Acá andan los niños, el caballo, acá andan unas chivitas también. Y pues aquí andamos. Entre la naturaleza hace un calor de la fregada, pero vale la pena andar aquí. Este, como le digo, pues es una huerta. De hecho, vamos amor, para allá para la casa de donde vivía tu papá, para mostrarles. Aquí vivía mi suegro. Sí, qué rico. Aquí vivía mi suegro. Aquí estaba chiquito de bebé y luego ya como hasta los 12, 15 años aquí vivió. Y los vamos a llevar a la casa, que obviamente ya está toda demolida, para que vean dónde vivía él. Y tenemos planeado después hacer una cabañita, algo para venir y disfrutar aquí el campo. Venirnos de repente, tener dónde dormir, dónde llegar, tener un asador para hacer comidas, un bañito. Pero pues eso será, quién sabe cuándo, pero de que están los planes, están los planes. Todo se puede en esta vida, amigas. Nomás hay que echarle ganas. Bueno, vamos para acá entonces para enseñarles la casita donde vivía mi suegro. ¡Ay, se te cayó un mango, papi! ¿Estás bien? ¿Se trozó la bolsita? Tú puedes, mi amor, tú puedes. ¡Ay, qué rico! Miren, esos son los manguitos chiquitos que les digo que no tienen hueso. Están chiquitos. Ahorita los voy a agarrar. Porque si no, se los comen las chivitas. Miren, aquí está otro. Miren, esta es la casa que está obviamente toda derrumbada porque antes esta casa las hacían con lodo, ¿no, amor? Sí, era de... O con... ¿Cómo les llaman? Adobe. Sí, y miren. Aquí era donde vivía mi suegro. Este, pues es el... Lo que queda, la ardilla. ¿La vieron? ¿Vieron la ardilla? ¿No la vieron? Y dice mi suegro que en una parte era la cocina y el comedor y todo eso. Y en la otra era un cuartito donde tenían. Era nada más mi suegro, su mamá y su papá. Porque mi suegro, pues... Luego mi mariachi les va a contar esa historia. Pero es muy interesante la historia de... Esta casa se cayó sola. Esta casa se cayó sola cuando mi abuelo, pues, estaba muy mayor y necesitaba de cuidados. Entonces, mi papá se lo llevó para la casa y allá lo estuvieron cuidando todo hasta sus últimos días. Pues ya mi papá lo cuidó cuando él lo necesitó. Y, pues, las casas es como todo. Cuando quedan solas, pues, se cayó, ¿no? Porque, pues, era de adobe. Los huracanes, lluvias y todo, pues, sin un mantenimiento de una casa, pues, se vino abajo. Y esto es lo que quedó. Esto es lo que quedó de donde estaba la casita. Pero siempre que venimos para acá, mi suegro siempre nos platica historias de su niñez. De que cuando se subía arriba de los árboles de mango, que no estaban tan grandes y, pues, ahora están inmensos. Y siempre nos cuenta cómo, pues, le da felicidad ver que sus nietos ahora estén disfrutando de esta huerta donde él vivió los mejores años de su vida al lado de sus padres. Su mamá, pues, ya no vive. Ella murió desde muy joven. Y su papá, pues, hasta los 97 años murió. Pero, como les digo, pues, mi suegro lo cuidó hasta sus últimos días de su vida. Una historia muy bonita, amigas. Que yo creo que es una historia que merece ser contada. Pero no la podemos contar porque no es nuestra historia. Es historia de mi suegro y es vida personal de él. De que esta hermosa es hermosa. Y algún día él la va a platicar para ustedes. ¿Vieron la ardilla? Sí, la ardilla. Ay, ¿y tú qué andas haciendo con ese palo, niño? ¿Eh? Anda sacando los trucos. Los pasos por ahí. Mi amor, está pesado. Miren este cómo tiene manguitos allá. Cuelgan los mangos. Están bien bonitos. Todos los árboles que ven son de mangos. Todos, todos, todos. En esta rama se ponía su hamaca. ¿La hamaca? Sí, la amarraba de aquí. La otra hamaca lo ponía de aquí. Ajá. Ay, cuando vengamos deberíamos de traernos la hamaca que está en el patio. Sí. Ponerla y a gusto aquí. Tenía una, dos, tres, hasta cuatro hamacas. Venga, mi amor fue de mi abuelo. Y de aquí iba llegando agarraba hamaca. Suave. Ay, a mí sí me gustaría. La neta, la neta, la neta del planeta. A mí sí me encantaría tener una casa aquí. Y hasta vivir aquí, amor. La ver, siempre se lo he dicho a mi mariachi. Es muy bonito aquí. A mí me encanta el campo y todo. Me gustaría tener un patio enorme. Y me encantaría, me encantaría la ver. Y luego no está muy lejos de Guatabampo. Aquí es el río Tomasaray. No, amor mío. El río Tomasaray se llama aquí. Y está como unos, ¿qué les diré? ¿Quince minutos, amor de Guatabampo? Cinco. Cinco minutos en carro. Ajá, cinco minutos. Cinco minutos en carro. Déjenme bajarme. Aquí está como un canalito. Este es un canal de riego. Y allá, pues, mi suegro creo que renta las tierras y todo eso lo siembran. Son como unos seis kilómetros. Bueno, vamos para acá entonces para el carro. Ya andamos asoleados y cansados. Ya le dimos la vuelta a todo. Ya nos tomamos fotos también. Amigas, buenas noches. Ay, no. Acaba de pasar algo aquí en nuestra casa. Resulta que en el día escuchábamos como un chillido, ¿no? Como un chillido que algo, algo. Y yo no hallaba de dónde, de dónde, de dónde, de dónde. Pues hasta que dimos con qué era. Son las 10 de la noche y acabamos de dar con esto, amigas. Déjenme que les enseñe. Resulta que esta planta que acabamos de comprar traía un pequeño nido. Y en este pequeño nido traía este pajarito. Miren, ¿lo alcanzan a ver? Ay, no. Está bien chiquito y tenía mucha hambre porque cuando, cuando vimos qué era, nos dimos cuenta que traía la boca súper abierta, ¿no, amor? Como que estaba pidiendo. Como que estaba pidiendo comida. Sí. Oye, amor. Aquí mi mariachi le está dando un poquito de comida, pero pues no sabemos qué hacer. No sabemos nada de pajaritos. No sabemos, mira cómo lo agarra. No sabemos qué hacer porque nunca hemos tenido un pajarito. Y la verdad es que pues no sabemos bien al piste, yo creo, ¿no? Es que está muy chiquito, la verdad. Está recién nacido. Pero aquí le está dando a Belita Blandita. Miren, el nido está bien chiquito y él está bien recién nacido, amigas. Miren, bien, bien chiquito. ¿Sabes qué deberíamos de hacer? ¿Qué, mi amor? Llevarlo al libero, donde lo agarramos. Y que lo pongan en una matita y lo agarran. Sí, ¿verdad? Sí. Mañana lo llevamos, amor. Y al libero porque ahí va a recalar la pajarita, pues yo creo que lo agarran. Sí, cómo se debe haber quedado su mami buscándolo. Ay, no. Ay, no, siento bien feo. Ay, la quesadilla, no se vaya a quemar. Estamos haciéndole unas quesadillas a los niños. Para que estén. Déjenme. Y atrás está bien. Está bien. Ay, no, amigas, pues. Pues así, siento feo. Siento que el corazón se me hizo chiquito porque está recién nacido este pajarito. Mañana lo vamos a llevar. Y todo el día estuvo sin comer el pobre, amor. Es que no hallaba. Yo decía, ¿dónde, dónde, dónde? Y yo hallaba. Miren que yo estaba ahorita, hace rato, aquí estaba con el Photoshop y las redes. Y escuchaba yo el cibito. Pero nunca te imaginaste yo menos. No, nunca imaginé. Y lo escuchaba, y lo escuchaba. ¿Sabes? Hasta abrí la ventana para ver si era alguien que andaba afuera y hacía ese ruido. Hasta me azoné a los cables o a lo mejor era algún pájaro que estaba afuera. ¿Y no? Incluso cuando ya no vi nada, que cerra la ventana, y lo seguía escuchando. Yo pensé que los plebes, que la Teresita, que Julián, o que Lelyas, traían algún... Algunos de esos que lo emplastan, así que así. Sí, sí. Yo pensé que era eso, fíjate. Ay, no. Yo también lo escuchaba. Y ahorita ya que me arrimé y todo. Mira, ya se le calmó el ángel. Lo bajé. Sí, ya se le calmó. Se está quedando dormido. Tenía la boca abierta ahorita, mi amor, cuando recién lo abajé. Yo lo bajé de allá de arriba. Estaba acá arriba, amigas. Es la planta que puse acá arriba yo. Lo bajé, lo puse aquí, que me voy dando cuenta. Ay, se me dio feo. Pero miren, ya se está quedando dormidito aquí. Ahorita, mañana vamos al vivero a primera hora, mi amor, te lo llevas. Sí, sí, tempranito lo voy a llevar. Sí, porque nosotros, se nos va a morir aquí, amor. Nosotros no sabemos cuidar pajaritos, ni este está recién nacido. Tiene hasta cosita ahí como que acababa de nacer. El Iván está poniendo un yuto para que supiéramos cómo alimentar un pájaro. Sí, pero mañana este pajarito, mañana se lo van a llevar para allá, para su casa. Bueno, porque él tiene una mamá que lo está buscando y yo creo que ahorita su mamá está bien preocupada, mi hijo. Bueno. Entonces lo llevamos a la de esta. Mañana vamos a llevarlo donde compramos la planta, para que nos cambien, nos pueden hasta cambiar la planta, amor. Sí, que nos cambien la planta. Para que no muevan el nido. Y decirle, es que es un pajarito para que, sí, que nos cambien la planta. Sí. Porque la pajarita va a llegar ahí. Pues, ¿dónde, no sé dónde estaba la planta? Él me la dio. Él me la dio, pero más o menos si me acuerdo de dónde lo agarró. Él me la dio, pero va a escuchar la pajarita en cuanto, uy, 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 empieza el pajarito, va a escuchar. ¿Cuándo lo trajimos ahora, verdad? Basta para acá. ¿Ayer? Ayer en la tarde. Ayer en la tarde, desde ayer estuvo aquí en la noche, ahora en la, todo el día, pobrecito. Mañana lo vamos a llevar, bueno, papi, no, no, no podemos quedarnos, no, porque no sabemos, se nos puede morir aquí. Él ocupa su mamá. Sí, no tenemos los cuidados necesarios. Y luego ya se quedó casi dormidito, mira, que se está moviendo, pero... Sí, ya sabes, ahorita que lo agarramos, que lo, que lo alzamos, tenía el hocico hacia arriba abierto, como llorando, así como, ah, como desesperado. Y ahorita como que ya se calmó un poquito. Ay, pobrecito.